Bueno, yo no he contado eso en este video pero alguien me escribió anónimo que le llegara Taylon y todo y yo creo que eso es un caserío vamos a ver que lag hay ¿será que me meto en el caserío? ¿que ustedes creen? ahora si el caserío como me meten a fuego subir las manos vamos a ver ¿que vas a ir para ver? espera dime dímelo babe ¿que vas a ir? ¿que vas a ir? papi tranquila oye diablo mi rey hace tiempo no sabía de ti papi guardado guardado No papi, mi rey me alegra haberte visto, en verdad que sí ¿Qué está pasando? ¿Qué inventas? ¿Qué haces? Ha hecho nada, estaba troqueando, me la paso domani, troqueando, no hay más nada que hacer Papi, cuando quieras, estamos aquí No, tú me dices, estamos ready, a lo que tú quieras, tú sabes más que eso, y me voy a fuego contigo Cuando tengas tiempo y eso me tiras por la D Ah, pues ya, listo, listo, claro que sí Ponerte un par de cosas y ya Ah, pues no, yo voy a tener dos o tres pesitos ya más tarde, que ha hecho ando pelado, mani, ando... Dale papi, mete mano con los... Pero, ha hecho pelate, eso te iba a decir, no, mi rey, el número Como era, como era Mi rey, como yo cacho eso Como un iPhone, un iPhone normal arriba y baja Ahí está ya Pero, automáticamente cuando tú lo envías se guarda Ahora te mete donde te sale el teléfono y lo llamaba Listo, ahora, ahora, ahora ya te vi Ahí estamos papi, ya Papi, me llamo cualquier cosita, boludo, sabes que papi, para las que sea Oye, a la vez que yo termine esto aquí, rapidito, tú me entiendes, que tenga dos o tres pesitos Porque, bendito, lo que tengo en la cuenta son... No te escucho, papi, no te escucho Que digo yo, que son 20 pesitos lo que tengo en la cuenta y vamos a ver por ahí Ah, dale, dale, papi, me avisa cualquier cosita, me llama Pues dale, papi, yo, oye, a la vez que haga por lo menos 30 mil pesos que compré aquí Todo me entiende, oye, te doy el call A bien, dale, y acuérdate, para allá arriba, papi Listo, rápido Claro que sí Dale, papi Dale, mi rey, te cuida, mi rey, ya tú sabes Dale, papá Dale Dale, papi Ahora sí El que se acuerda, el que haya visto mis videos, el que haya visto mis videos En verdad, en verdad Él fue el que me metió en el cacerío, el primer cacerío que había de Iceland Aquí El primero, primero Primer cacerío, el chamaquito lo tenía Y parece que él está corriendo No, 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 no Ay, ay Palabra ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, bájate del tro, bájate del tro, papi, bájate del tro, papi Bájate del tro Tranquilo, mi rey, tranquilo No, que me lo guaya Déjame, 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 chiquiando Para, Taylor Mira, este me guaya Mira, mira Chico, las tenis, me guaya la capota Deja de eso Se jodió la capota Dale, déjame, déjame, déjalo quieto, déjalo quieto, déjello quieto Déjalo quieto Diablo, así, pateando y todo Ya todo, dale Qué cojones chico suéltame suéltame chico que quiere que me baje de esta chiquita deja eso deja eso manique yo no corro de esa cosa mira no 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 deja la pichadera te respeto pero no deja eso no ah no ¿Qué ustedes creen? Me hubiera quedado ahí con ellos, ¿verdad? No sé, no sé. Vamos a buscar un carro. Véate a ese chavo. Vamos, vamos a buscar un carrito. Vamos a buscar un carrito. Y vamos a ver. Se le más me meto, está cabrón, ¿lo sé? Y agarro los guardias. El carajo ahí. Voy a bajar los cristales. Estos guardias sonan pa' cabichos. Y agarro los guardias. No quiero un ticket Los cabrones Mira, apartamentos ¿Dónde es eso? 8206 Estúpida, si no la pongo Corre, corre, corre Ya lo que animal, escribí así ¿Qué cojones? Ahora todo el mundo sabe que yo voy para allá Y lo más cabrón que lo escribí Fue animal Parezco un rookie Si me dan otra vez Para entrar para el casa Oye mi gente, se formó esto Bien cabrón Ustedes lo saben, ¿verdad? Para los tiempos de cuando Yankee usaba bigote Así, mi tome de rey Ah, tú sabes Empezamos desde abajo Papi, si nos mantenemos abajo Tranquilán Vamos a ver qué hay allí Realmente vamos a empezar como velador Va a ser normal Entonces Vamos a poner motora Motora locura y no joder Ay, ay, ay Ay No, no me dice No, no me dice Tranquila Ay No, no me dice Esto le llegaba a dar un cantazo Me jodida Dialo, esto es ¿Dónde es esto? No, no me dice maravilloso ahi esta, aqui es donde estan dando apartamentos si 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 esta es la fila de los cupones, digo de los apartamentos ya se fue ahora mismo si yo vi el anuncio hace como 2 minutos estoy lento entonces, pero no vuelve no sabe mi rey yo lo escribí a ver ah pues esta bien dale me voy a quedar por ahi un ratito a ver hay cosas que estan ahi en la motora no ya ven ahora ah pues esta bien, gracias venga ok déjame agregarte todo ok tengo apartamentos cabrones en otro caserío pero tengo apartamentos cabrones verdad que hice un pastel pero pues que se joda cabrones, tengo apartamentos venga y la puñeta el choperate no 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 ¿tienes llave? no yo la puedo, donde la compro? allí en la tiendita bueno me dieron el apartamento en el case no conozco a nadie en este case no conozco a nadie en este case no se vamos a ver tengo casa voy a montar un punto de droga si aqui no hay gente, me guillé voy a montar un punto de droga a las me guillé voy a experimentar el caserío yo vivo aqui vamos a ver si me gusta me gusta vamos para allá la palma la palma la esencia es la palma si se llama ahora solo estan los los que trabajan para el después de nosotros pero él estará aquí él es tranquilo me dijo si alguien vino ahí pero si yo yo le dije me dijo pasa por el case y yo le dije esta bien y cuando pasé pues me dijeron mira ven mañana y le escribí personal mira este me dijeron que fuera mañana y me dice no papi tranquilo el viernes a las 7 en puntual y yo pues dale si pero sabes ya que te conozco yo si quieres dame tu numero me entiendes para estar ahí en comunicación no claro ay ay se llego si en un segundo ok y a usted le llego si si creo que si taylor verdad si alejandro si si pero apodo como era karma karma tu te tienes un apago o siempre es taylor no el me dice taylor siempre ok ok no pero esta esta lindo el carro que no es un supra verdad pero puro supra no es un mitsubishi pero el mitsubishi ese que hicieron para rally pero estos corren el nitroso montatele y guíalo lo único vamos vente montatele montatele que se va a tener no 20 montatele vente al lado tuyo si nos matamos nos matamos los dos en ese boton que esta ahi le meten nitros yo solo te voy a decir que que yo compre yo saltele a un policil y le dije dame la licencia me treme me treme no lo has metido a mi todo esto, corre calladito como uno dice ¿para todo vale esta máquina? en verdad ni me acuerdo, esto fue mi primer carro yo ni me acuerdo cuanto, pero no fue mucho pero está lindo y el Fortuny tampoco ahora que me acuerdo yo se lo compre en un dealer de Cusa que se yo un dealer ahí y me lo dieron por 80 mil dólares con Fortuny, lo único que no tenía computadora un panita mío tenía una computadora y se la puso pero corre si pero creo que este ya tiene Fortuny ¿verdad? si, está Fortuny por eso me gusta comprar los carros ahí, porque ya vienen con Fortuny ya vienen con todo a veces lo mandan para los desguasaderos y nunca lo recogen si no me equivoco es en no sé la dirección casi pero hay bastantes carros pero hay solo carros de lujo ¿verdad? ajá hay de todos los carros hasta motora esta mañana vi un Tercer pero pero son caros cuando el Tercer sí cuando fui a chequear en el Tercer querían tres mil tres millones yo no puedo para allá arriba jajajaja jajajaja dame tres millones tacho me compro tres casas bro profesional Que que? Y sigo vendiendo por ahí Tacho yo que soy pobre no? Tres millones Tres millones Tacho Mejor me compro como tu dices una casa o algo asi Si Pero esta chulo esta chulo No me gusta el Tercer Me entiendes? Tenia bocinita Tenia sus aritos Tenia sus porlayas frente Eso se veia bien Deveme un brazo 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 Da Y ese pana ¿Qué hay papi? ¿Todo bien? Tranquilito, quieto Ya tú sabes Mira, ese es mi hermano Oh papi, mucho gusto, Taylor Mucho gusto El águila Está todo ahí, eh Mira, ¿y todos vivimos aquí? Sí, papi, sí Ay, es que por lo menos Tú me entiendes Personas que viven aquí Que se pasen aquí Leal, te y familia siempre Vamos para allá Ustedes creen Que nos den La oportunidad De poder entrar aquí Sería buena Bueno, vamos a ver Miren las títras ¿Dónde están? ¿Y las títras dónde están? ¿Y las títras dónde están? Obligados Yo no sé Yo me acabo de mudar aquí Yo vivo ahí En el primer piso Y ya tú sabes Estoy conociendo por aquí El KC ¿Cuál? ¿El primer piso? El primer piso Ahí, el 1A Este, mira Ese De allá ¿El segundo piso, papi? No, papi Primero Aquí, mira Este, mi rey Este Ah, es que yo conozco Es que pasa Que arriba Viven una Una amiguita ahí ¿Entiendes? No, una vecina Una vecina No, pero yo vivo en el primero No, todavía estoy esperando Por una compañía Que me lo amueble Yo me mudé ayer Me dieron la llave Allí en el centro ayer Ah ¿Y de hombre, de hombre? Dale, papi De una Y papi ¿Tú eres el nuevo de la ciudad O algo así? Llevo como En dos semanitas Llegué El avión Llego hace en dos semanitas Ah Y como conociste Al loco este En verdad En verdad Viste Yo iba a entrar Para el apartamento Y el pana llegó Y nos empezamos a hablar Y nos quedamos aquí hablando Le dije Que se montara en el carro Que es nitroso Que corre Esto, lo otro Y ahí Estamos conociéndonos Ya, ya, ya Viste Conociendo gente Por ahí Tranquilán Ah Bueno Que Tú sabes Que conoces a todo el mundo Papi Sí, pero No siempre a todo el mundo Porque uno nunca sabe Tampoco Tú sabes Que está Uno mantiene el círculo acá Seguerrago Porque tú sabes Ah, yo te entiendo Bueno, no puedes ser humilde Con todo el mundo Eso va a ser obvio No, eso es obvio Tú me entiendes Pero hay que ser humilde Aquí en el canto Donde uno vive Ya, ya Eso sí Si vas a con un piquete Los mismos vecinos Me tumban las ventanas Y me roban Bien cabrón Por ley Y dice que el que vive Es primer piso Para colmo Para, para, para que sepa Oye Yo voy a reforzar En esas ventanas Bueno No, y ¿En qué T3 Te dedicas? En verdad Soy desempleado Pero tengo un trocito Y cuando me aburro Así Que me hace falta comida Allí voy Y hay un gringo Ahí que me da trabajo Dejalo Dos o tres trailers Y ya Ah, ya, ya, ya Eso de los trozos A veces aburre Hacho, bien La otra vez Me acompañó Una amiguita Y ahí Tú me entiendes Fue bufiado Ya Te divertiste un poquito No, claro Muchacho Ella iba tirando cambios Eh, madre Oye Ese 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 Esa es otra cosa No Pero Como quiera Estaba truqueando Tú me entiendes Haciendo dos cosas A la vez Ah, bueno Yo tengo dos manos Ve, mira Mira, con esta guillo Y pues con la otra Pues Ya tú sabes No, eso Eso no Eso no me importa A mí Eso Eso sabrá ella Yo no Por eso te digo Y no era peluca Bueno Dame un break Dale, papi Mere, aquí fuman No sé Puñera Yo llevo sin fumar Aquí se fuma Pasto Habano Todo Hacho Yo no sé Este pasto ¿A quién le compró? Un cinquillo Por ahí Un Diego No sé Veinte ¿Qué venden ¿Qué venden por ahí? De todo Cinco dos Cinco dos Hacho No, no, no Eso es bueno Para chingar Me tardo más Tú me entiendes Por ahí Le doy Tiquiti Sí, se consiguen Se consiguen Por ahí De las bolsas de cal También ¿De qué? Bolsas de cal Yo no sé ¿Qué es eso? De las claves Oh Periquito Periquito Sí, sí Nosotros le decimos Bolsas de cal Ah, no Está bien Viste Es una clave Aquí de casa Entonces No, nosotros Decimos también Skane Skane A esa no le llego Ah, bueno Allá En los New York Por allá Por allá Detrás Vamos a rolar Un felicitos Aquí Mira Ese es el niño El niño Sí El niño Mira que papito Viene Es amistoso No habla No, yo creo que Él le caí mal Ya 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 Niño ¿Me escuchas? David Yo creo que Ese se metió Perico Y está trancado Yo creo que Yo creo que Está activado El brother David Sí Si Está trancado Se le trancó La garganta Tanto perico Yo creo David ¿Me escuchas? Sí Te quiero hablar No Que yo te estaba Presentando Aquí a Taylor Hola Mucho gusto Me llamo David Que papito Bien Taylor ¿Cómo te llamo tú? Taylor Taylor Es la que papá ¿Todo bien? No Y qué haces para trabajar ¿Cómo así? ¿Qué haces para trabajar? O sea Hay que trabajar No papi Ahora mismo no trabajo Le estaba explicando Aquí Al pana Que en verdad En verdad Cuando me aburro Me monto en el trobo Ahí Mira Yo no te aseguro Yo me acabo de mudar Si tú quieres Pruébame dos o tres días Para que tú veas Y Después de eso Hablamos ¿Tú me entiendes? Pero ¿Te interesa? O sea Trabajar abajo Claro Yo sé A lo que se refiere Esas preguntas ¿Has disparado una pistola? ¿Cómo así? O sea Que si has disparado Una pistola antes Este A largo tiempo atrás Pero sí ¿Y cómo está la puntería? Pues sí Yo soy bien honesto No muy buena Pero gracias No yo sí Papi yo soy real Tú me entiendes Yo soy Ah no Sí sí Pues la honestidad primero No pues claro Si no las meto Entonces después Voy para ahí Me ve con un rifle Exploto los cristales Y me dice Mira pero ¿Qué pasó? No Tú me entiendes Pero tampoco es que Tú me entiendes Soy visco Ah sí claro Y pues ¿Más o menos Cuánto tiempo O sea ¿Has bien conectado? En verdad En verdad Desde Me meto Aquí desde Diría yo Desde las 6 Hasta las 10 12 Depende de los días Sí Sí Eso es lo Lo haría perfecto Sí porque Viste Yo llego de Trabajando a las 4 Trabajando a las 5 Pero no Pero ¿Eres activo los fines de semana? Sí Digamos Viernes Hasta domingo Viernes Viernes Sábado Le metemos Domingo Domingo Le metemos Hasta más temprano Nosotros también Nosotros Vienes No es cristiano No es cristiano A mí me gusta Esta pendeja A nosotros también Entiendo Tú lo has visto Viernes No es cristiano ¡Suscríbete al canal! ¿Y de qué país tú vienes? Papi PR, de aquí mismo No, no papi, yo te estoy hablando de... Porque tú viniste de esta ciudad para otra ciudad Porque este es Isla, Isla Puerto Rico No, tú estás hablando de eso Ok, pues yo vengo de Red Life No, no papi, yo te estoy hablando de esta ciudad No, no papi, yo te estoy hablando de esta ciudad Papi, ¿no te quieres venir con nosotros ahorita? Vale, vamos a ponerlo ¿A dónde nos apuntamos? Allá ponde la tía Que quiere que le vayamos a cortar Unas hojas de tibuilote, ¿me entiendes? Vamos para allá, vamos a hacerle fauna a la tía O a procesar O tal vez a hacer nieve, ¿me entiendes? Que está nevando por los lados, por allá No papi, o para lo que sea ¿Qué necesito para ir para allá? ¿Tienes máscara, papi? No, pero la compramos rápido Dale, búscate una máscara Dale, vengo rápido Dale ¡Gracias! A ver que marca no me pongo ahora yo. Ay, ahora para joder está lloviendo, bien a ver. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pero que hago a hacer ahora el momento, puñeta. Ya, ya le paro el carro. Ya lo feo, pero yo creo que me pudo adentro a ver, cacería, empezando. Vamos a ver. Que lluvia, ¿verdad? De la nada. Cacho, es que la lluvia, que está lloviendo de la nada. Mira, 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 clase de tormenta. Eh, que salió raro aquí. Cacho, embrotan. No, no, papá, te voy a decir como hay de catalán. Vamos a ir a escuchar y te voy a ver como de catalán. Y, pues, mañana, pues, pasado mañana te voy a decir, pues, chau. Ah, no, listo, listo de uno. ¿Cuánto? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. Ya, bueno, lo voy a hacer, pero, no. No, bueno, no, 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 no. Voy a ver a que esto, mi teléfono está como que, tiene muchos virus. Yo me paso viendo pornografía, no me entiendo. Mano mía Mira a ver ¿Te llegó? Ahí está Ya te guardé Muchas gracias Estamos esperando por alguien que ya viene ahorita y pues le damos No pues listo no pues ya Por lo menos ya es campo Si quieres puedes andar por aquí pues o sea pero quedate en la zona yo te he hecho una llamada Ah pues no vale yo me quedo aquí mismito Vamos para el apartamento entonces Aunque no tengamos nada pero Arribí en toda la clínica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!